Hola, ¿cómo están? Mi nombre es ElioDT y estoy aquí súper pequeño porque para poder crecer debo comer y cada vez que me dé hambre voy a hacerme cada vez más pequeño. Entonces, lo primero que debo hacer es buscar comida antes que George me pise. George seguro no me reconoce porque él nunca me ha visto ser tan pequeño. George, cuidado que me pises, George, por favor. George, me va a pisar. George, ten cuidado, George. Miren que camino bastante despacio, o sea, camino muy lento porque estoy pequeño. Mi fuerza disminuye, además también disminuye mi velocidad. Debo buscar comida y por aquí tengo yo una espada, creo, creo que tengo una espada. Por aquí tengo un par de diamantes, voy a tomar dos, voy a hacerme una espada porque debo conseguir alimentos y aquí en mi casa no tengo alimentos. Mira, por aquí tengo yo algo de madera, sí, tengo madera. Pues bien, voy a tomar dos de estos para poder hacerme unas palancas y poder salir de casa. Veamos, palito por acá y nos hacemos una espada. Pero antes quiero ver yo el tamaño de este diamante. Mira el tamaño de este diamante. Es mucho más grande que yo. Mira, aquí hay dos diamantes gigantescos. Estos diamantes son mucho más grandes que yo. Voy a ver si puedo llegar hasta este diamante que lo he tirado muy pero muy lejos y ahora me va a costar llegar hasta la mesa de crafteo. Veamos, palo por aquí y me hago una espada para poder salir a cazar porque necesito alimento. Miren esta espadota y es que ahora esta espada es gigantesca, la verdad. Cuidado, George, que me pises. Deja de estar moviéndote que me vas a pisar, George. Y Dobby no me reconoce. Dobby se queda mirándome. Se ha quedado impresionado con mi tamaño. O es que está asustado, creo yo. Se ha asustado porque me ve muy pero muy pequeño. George, que me asustas, George. Me vas a pisar, George. Y Dobby no me quiere ver pequeño. Se ha dado la vuelta y es que no me reconoce. Pensará que soy una pulga. Bueno, bueno, creo que sí me ha reconocido por mi olor. Es que debo oler a su amo, claro está. Para salir no creo que pueda llegar a ese botón. Así que sería mejor que me haga aquí un par de palancas y así de esa manera salir de esta casita. Es que debo buscar alimento, señores. Debo buscar alimento. A ver si puedo colocar aquí la palanca. Pues genial, ya está. Lo he colocado allí. Eso viene bastante bien. Hay que abrir esta gigantesca puerta de hierro para poder salir. Porque si no, me voy a morir de hambre. Debo conseguir alimento. ¿George se va a sacar allí o vas a venir conmigo, George? George está indeciso. Creo que se quiere quedar. Dobby sería bueno que venga conmigo, creo yo, para que me ayude a cazar. Aunque me da miedo que me pise Dobby. Veo una patita de algo por allá. Es una araña. Es una araña. Dobby, ven por acá. Dobby, hay que matar esa araña. Yo no debo dejar aquí esa araña. Es de día. Menos mal, si no me hubiera cazado rapidísimo. Dobby, tienes que ayudarme a matar esta arañota. Pero qué gigante que es. Qué miedo, la verdad. Como es de día, no me ataca. Eso está bien. Mira, se va la araña. Se va la araña. Ven por aquí, Dobby. Tú me vas a ayudar a cazar esa araña porque no quiero que quede ninguna araña en mi casa. Ven por aquí, Dobby. Sígueme, sígueme. Ven, Dobby. Tú tienes que ayudarme porque esta araña me va a matar. Y es que es muy fuerte, seguramente. Ven por aquí, arañita. Se va a ir, creo yo. A ver, venga por aquí, señor araña. Venga, venga, venga. Dobby, por favor, me defiendes, ¿eh? Me defiendes. Baja araña de ahí. Baja. Creo que puedo hacerme un arco. Sería mejor hacerme un arco y de ese modo defenderme mejor de la araña. Y es que no quiero que esta araña quede en mi casa. Por aquí tenía palillos. Tenía algunos cuantos. Cuidado, Dobby, que me pise, por favor. Hagamos el arco porque no quiero yo que esa araña quede en mi casa. ¿Dónde está la araña? Ahí está la araña. Ven, Dobby. Tú me vas a ayudar si en caso la araña me quiera matar a mí. A ver si le logro dar. Bien, ahí está. Dobby, Dobby, Dobby. Por favor, defiéndeme, defiéndeme. Bien, Dobby. Dale, dale. Dobby, 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 que me mata a mí. Dobby, por favor. Gracias, Dobby. Dobby me ha salvado la vida, Dobby. Es un buen perro, Dobby. Es un buen amigo. Ven, Dobby, por acá. No te quedes allí. Hay que abrir esta segunda puerta de metal para yo poder salir afuera. Mira, voy a abrir esto. Perfecto. Y quédate aquí, Dobby. Cuida la casa. No dejes que nadie se meta. Oye, Dobby, pero quédate aquí adentro porque te vas para allá. Ven por aquí, Dobby. Al menos déjame montarme en tu lomo para poder salir porque soy muy pequeño, de verdad. Ven por aquí. Quédate quietecito. Bien, quédate ahí quietecito. Gracias, Dobby. Quédate ahí. Obediente. Cuida la casa. No dejes que nadie entre. Yo voy a ir por alimento para poder crecer. Y mira, esta flor es mucho más grande que yo. Yo soy pequeñito. Necesito comer, la verdad. A ver si por aquí hay pollos. Mira, ahí hay cerdos. Pero los cerdos como que son más difíciles de matar. Yo quiero un pollo. A ver si encuentro un pollo por aquí cerca. Sería perfecto para poder comer y crecer. Necesito pollo. Mira, ahí hay una oveja. Oveja no quiero. Quiero pollo. No sé si me haga daño por aquí. Espero de que no. No, no me hago daño. Perfecto. No me hago daño. Eso está bien. No quiero bajar tanto porque luego como subo, ¿no? Como subo si bajo demasiado. Entonces, debe haber por aquí pollo. Vamos a buscar pollo por aquí. Creo que por acá estaría bien. Espero no lastimarme. Por aquí mejor voy. Mira, por aquí es el camino. Y ya está. Ahora mismo la hierba es más grande que yo. De verdad. Mira, mira. Y es que no me deja ver nada por ahí delante. Me tapa completamente. Y no sé si puedo atravesarla. Tal vez sí. Sí, sí puedo atravesarla. Así que eso está bien. Puedo pasar. Por ahí veo un pollo, creo yo. Sí, es un pollo. Y ahora podré pasar esto. No lo sé. ¿Puedo? Sí, puedo. Bien, bien, bien. Sí, puedo. Puedo pasar por aquí también. Sí, puedo, puedo, puedo. Creo que primero mato al pollo que está más arriba. Porque de ese modo voy a poder yo crecer un poco. Además, debo matar al que está arriba. Porque si es que mato al de abajo, luego ¿cómo subo? Bien, bien, bien. Aquí hay otro pollo. Mira, aquí hay otro pollo que me ha visto y ha salido corriendo. Es que ¿por qué corre? Para mí son como ñandú. Porque se ven grandotes. Mira. Aquí hay dos pollos. Así que voy a matar a uno de ellos. Espero que no se escape. Ven por aquí, pollito. No te va a pasar nada, pollito. Ven por acá, pollito. Mira, me está mirando. No sabe lo que le espera. Ven por aquí, pollito. Mira, se me ha escapado este pollo. Ven por acá, ven por acá. No huyas, pollito. Ven por aquí. Mira, me va a comer como si yo fuera un gusanito. Pero claro, no soy un gusanito. A ver, venga por aquí, pollito. Desde aquí no alcanzo a darle. Tengo que estar más cerca. No te muevas, pollito, por favor. Quédate quietecito. Quiero pegarte un poquito. Mira, mira, ya está, ya está, ya está. Tengo pollo. ¿Dónde está el pollo? Lo tengo yo. Bien. Entonces, voy a comer el pollo y voy a hacerme un poco más grande. Mira, voy a pegarme a la hierba para poder ver qué tanto voy a crecer. Mira, 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 aquí estoy. Ahora voy a comerme el pollo y seguro crezco un poquito. Bien. He crecido bastante, creo yo. Sí, 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 sí. Ahora soy más grande. Mira, mira, ahora soy más grande. Bien. Y camino un poco más rápido. Perfecto. Ahora soy casi tamaño con esta flor. Viene, bien, viene, bien. ¿Dónde ha sido ese pollo? Quiero comer más pollo. ¿Dónde está el pollo? Mira, por allá está el pollo. A ver si lo puedo alcanzar. Ven por acá, pollito. No corras. Mira, quédate allí. Bien. Perfecto. Ya lo maté. Y ahora puedo comer un poco más. Y me hago un poquito más grande. Bien. Genial. Mira, mira, mira. Ya soy casi tamaño de este bloque. Por aquí hay dos vacas. Pero creo que las vacas son bastante difíciles de matar. Así que creo que no voy a poder matar vacas. Voy a ver si tengo suerte aquí. Mira, un golpe y otro golpe. Por favor, ven por aquí, vaca. Ven por aquí, vaca. Tú también ven por acá. Tú también ven por acá. Pero a ver si puedo pegarles. No les puedo pegar. Las vacas sí que es complicado de matar. Las dos se me han escapado. No he podido matarlos. Mira, y George, ¿qué hace por allá? Es que deja la puerta abierta, George. Esta y esta herida. Así que creo yo que con un golpe lo puedo matar. Ya, mira, a ver. Toma bien, bien, bien. Ojalá me dé dos. Solamente me ha dado uno. Bueno, bueno, bueno. Uno creo que es muy poco. Yo quiero más. Mira, a mí se llama más grande. Más grande que la hierba. Eso está bien. Así que puedo caminar un poco más rápido. Esta vaca también está herida, creo yo. Así que esta vaca debo matarlo ya de un golpe. Mira, ven por aquí, vaquita. Vaquita, ven por acá. No, ya se me escapó la vaca. Tal vez pueda comer peces. Mira, voy a meterme aquí al río y voy a cazar peces. Creo que peces es la mejor forma de poder crecer, creo yo. O sea, alimentándome con peces. Ven por aquí pescadito. Ven por acá. A ver si con un golpe puedo matar este pescadito. Bien, perfecto. Aquí hay más peces. Mira, casi son de mi tamaño. Y creo que con ellos creo que puedo crecer más rápido. Mira, voy a cazar aquí muchos peces. Denme por aquí más peces. Denme por aquí más carne de pescado. Bien, perfecto. Y tengo tres. Eso viene bastante bien. Yo creo que con estos tres pescados ya llego a un tamaño más que decente. Mira, mira, yo soy casi tamaño del bloque. Bueno, soy tamaño del bloque. Ahora soy un poco más grande. Y uno más. A ver, uno más. Y soy bastante más grande. Eso viene perfectamente bien. Ya puedo subir ya los bloques. Eso está fantástico, la verdad. Y soy mucho más rápido. Eso viene bastante bien. Pero cuando me dé hambre voy a volver a ser pequeño. Mira, esta dominga es dominga. No, tú no eres dominga. Mejor vamos hacia la aldea a buscar comida. Vamos, vamos, vamos hasta la aldea a buscar más comidita. Mira, y ahora sí voy bastante rápido. Mira, ahora sí soy veloz. Aún soy más pequeño que el aldeano. Pero creo yo que ya tengo un tamaño más que decente. Mira, he crecido por comer mi comida. Y ahora sí como más voy a crecer al tamaño normal que yo tenía. Pero por aquí no veo cultivos y me ha chicado ya otra vez. Mira, me he vuelto otra vez pequeño porque me ha dado hambre. Y pues ya está. Voy a comer pan. Y con pan voy a volver a mi tamaño normal. Mira, mira, voy a comer pan ahora mismo. Pero no tengo por aquí una mesa de crafteo. Así que por aquí me voy a prestar un pedacito de tronco de esta casa del aldeano. Para poder hacerme una mesa de crafteo. Coloquemos por aquí la mesa. Y ahora hay que hacernos panes. Hagamos muchos panes para poder crecer. Y así ser mi tamaño normal. Mira, mira, como uno, como dos. Y ahora sí que soy el tamaño normal. Mira, mira, soy del tamaño de este señor aldeano. Y es que ya me hice grande. Suscríbete al canal si quieres nuevo. Y deja por aquí tu like. Nos vemos, cuídate. Un fuerte abrazo y chao.